¿Un ascensor? ¿Tenemos que poner o algo? Sutil Desenterrar cadáveres Entraré en las criptas que hay debajo del castillo Y colocaré una bomba de magia negra Sutil Ajá Sly, tú capturarás a varios fantasmas del lugar Y los meterás en el cuartel de Neila ¿Son fantasmas? ¿Cómo? La experiencia de ver de cerca la muerte La lleve a adquirir más arsenal mercenario Ya está todo claro Buena suerte Vamos a meterle fantasmas A la mala Para que traiga aviones ¿Cómo? No veo la conexión entre esas dos cosas Pero Vale Creo que Murray primero Murray, tienes un poder nuevo Vamos a probarlo A machacar A sutilmente machacar cabezas Y todo eso Y sigo equivocándome de menú Menudo plasma sutil Una bomba de magia negra De verdad O te O eres O te dedicas a la tecnología O a la magia Esto de la tecnomagia Es usar chetos No vale Dios, tengo dos pasivas Ah, los enemigos que lance Explotan Que sutil También Eh Ay, es verdad Y ahora puedo moverme rápido Cuando transporto cosas Hace mucho Como el capítulo anterior No estabas No sé qué poderes tienes Feroz caída y nea Me sobra hasta un botón Guay L1 No sé si va a ser lo más Vamos a cambiarlo Eh, la estoy liando parda Así No Así Vale Puede que tenga sentido Lo que acabo de hacer O puede que no Mis puños de fuego Vale L2 Vale, tiene sentido Gasta un porrón de magia Y no tiene sonido Por algún motivo Y el otro botón ¿Qué hacía? Así No me acordaba Que era ¿Qué coño hacía esto? Joder Lanzamiento Ah, es verdad Tenía que saltar luego Ok Eh, pero vamos Puedo imponerle al tanque Mira, sí Guay va ¿Gasta magia a saltar? No Fantástico Ah, pues ahora eres Casi hasta ágil y todo Podemos combinar el salto Sí Tanque No tengo miedo Vale, a lo mejor un poco sí Ouch Guau Cuarto de vida Hasta un tercio de vida Hasta luego ¿Dónde estoy yendo? Ah, sí Ah, mira, no Podemos hacerlas en cualquier orden Vamos para adentro Y vamos a tener una bomba de magia negra Que probablemente acabe rebotando algo Acabará Yo sigo diciendo que el Ups Que el cepelín ese va a acabar destruido De alguna forma Vamos a llevarnos bien Y por llevarnos bien Quiero decir Muere de un ataque Que te podía haber hecho antes En lugar de huir Que ha sido contraproducente a casco porro Oye, y quiero probar una cosa Alguien Ahora, ahora que viene Ahora que viene Murray No os despertáis, eh Y también por aquí No puedo avanzar Vamos No os aclaráis Pero para nada Esperad Que tengo que hablar con vosotros Quiero probar una cosa Cataplum, flum, flum Guau Maravilloso Eso tengo que utilizarlo más Está bastante cheto Vamos lentamente Ah, creo que puedo coger el barco Voy a tardar un millón de años El barco es lentísimo El barco ese es que No sé si me parece que había alguna botella encima Pero es lentísimo de narices Vamos por la puerta principal Si, total Sutileza Ups, casi me dan Quita Ay, bicho Vais Madre mía Ah Necesito coger a alguien Venir Au Ahora es cuando Wii Cámara No me hagas esto Saluda a tu amigo Fantástico Ay, se me ha olvidado coger el tesoro Luego con Slay tengo que coger lo que no me se olvide Y he perdido un millón de vida Como un inútil ¿Dónde está tu punto? Maldita sea Si no, daré la alarma a todos Venía atrás de la esquina No podía verle Eh ¿A quién te ¿Quién quiere ser secuestrado? ¿Alguno de vosotros? ¿Es alguno de vosotros? Se está uniendo más gente A la procesión Fantástico Vamos a dar vueltas a buscar a vuestro aliado Jodería que el punto estaba por aquí Estoy poniéndole el punto cada vez Que no se te olvide el tesoro Ya voy Enseguida Pero Eso no estaba ahí No he pasado por ahí Esto es todo muy confuso ¿Puedo explotar barriles también? Además me pueden dar vida ¿Qué demonios? Ahí está el punto Jodería ¿Qué ha pasado? Es que está en altura Por eso no lo he visto antes Seamos útiles ¡Wow! Espérate que me acabo de dar cuenta De una aplicación para los barriles rojos Interesante Ok Sigilo ¿Desde cuándo? Tan solo teme a dos cosas El fuego y el agua Si no es con eso No podrás herirle Aunque quieras En algún momento Podría servirnos incluso Como proyectil Vaya Que útil Hombre fuego tengo Oye tú Al agua Pensaba que tenía que Vapulearle un poco Para ablandarlo Y luego Y luego cuando estuve en el suelo Ya cogerlo y llevármelo Y que tendría que utilizar fuego y agua No que no Tengo Ha sido un poco confusa Toda la conversación de antes El mensaje Estaba No estaba claro Había problemas de comunicación Entre el equipo Pero vamos Que le haga Oye tú ¿Tienes hora? Ven con papá Vale Que lo lleve al piso No sé si sé dónde está el piso franco Llevé muchos tesoros Y ahora voy a llevar Un viejo Secuestremos al viejo Viejo Oye no tendrás un silbato De esto de darle alarma Da igual Ya he alertado a los guardias Yo Me gusta el espectáculo Allá donde voy Vámonos Ya verás Te vamos a llevar Joder Oye vuelve Te vamos a llevar Un asilo estupendo Ya verás que Ay por favor Tienen proyectiles Los putos perros Estos de los huevos Incluso Y las cámaras ¿Sabes qué? A tomar por culo Ah ya está Fantástico Aunque se ataque de fuego Y casi me cargo al Oye viejo Míralos Es que está chucheando el pobre Oye Que ya verás Tienen Camas ergonómicas De estas Y de todo Lo vas a pasar estupendo Ya verás Y vas a tener A un montón de viejez A un montón de viejez A un montón de viejez A con más Para jugar al chinchón Y todo esto Si parece que Dicen que no Que es que los Así los es malo Y todo esto Pero está estupendo Pero no lo tires así No conocerá por casualidad Los códigos de seguridad De las puertas del castillo ¿No le apetece mucho hablar? ¿Qué tal un poquito de esto? Se ríe convencido Cambio Oye Slay Antes de que se me olvide Vamos a coger el puñetero tesoro Ahora sí De verdad Esta es la buena Que risa más falsa Por Dios Y vamos Madre mía Ojalá Ya digo No sé El plataformeo del Lai Es como No habéis visto nada Es mentira Barco sálvame Oye Pero no respawnes aquí Es como raro Es como que parece que Debería llegar más Los ataques y las cosas Oh mira Me salvó el barco esta vez Incluso el El ala delta este Vale No ir a la misión esta vez Primero hay cosas Importantes que hacer Que es Robar Que para eso estamos En un juego de ladrones y tal Eh Para arriba Va por aquí fácil Y no sé que estaba diciendo Honestamente he perdido muchísimo El hilo Pero tampoco pasa nada Desde aquí debería tener Suficiente altura ¿No? ¿Dónde está la cosa de estar? Ahí está Espero llegar Va a estar justo Esperaos Le he dado al círculo ¿Qué coño pasa con el círculo hoy? Uh Dinero gratis Barney es una mala persona Definitivamente Ya digo algo trama No más que Bueno Aunque Murray también Tirando al suelo al viejo Pues tampoco ha sido Lo más delicado del mundo Pero El otro está torturando ahí Con hacerle cosquillas Que no sé si Ha utilizado El método de tortura Ese alguien En la historia de la humanidad Pero quién sabe No sé por qué no Uh Tú tienes algo Te brilla la cartera Déjame que te alivie el peso extra O es la lámpara que tienes delante Una de dos Era la lámpara Pues muere por ello Por pobre Aquí no pueden vivir los pobres Es un Resor exclusivo Nada más que para la gente más selecta Y tú Te has hecho pasar Por millonarios todos estos años Para mí no me engañas No tienes ni una triste Pulsera Ni un reloj de oro Ni nada A ver Voy a subir hasta arriba Qué demonios No Hacer las cosas a medio Que luego voy a tener que volver a subir otra vez Como si lo viera Siempre que se agarre Fantástico Y vamos para allá Y luego la misión de Sly Que era Reventar cosas también probablemente La escena de tortura Ha sido bizarra Esto tiene freno Ah mira pues sí Sí que lo tiene Con No Ahora No Me cago en tu padre No puedo girarlo No del todo Vamos Al final Subir arriba No ha servido de nada Tampoco Tanto de la ahí No habrá Bueno no sé Y los tos un po Bien fantástico Ya me suicido Ya no pasa nada Y los tos un poquito A la mierda Por favor No puedo Quiero robar vuestros Tesoros más preciados Ay me falta un tesoro Por coger Y quiero tenerlos todos Estoy haciendo la colección Eh sin vida Porque puede pasar Dios que frustrante Ya digo no sé Para ser un plataformas El plataformeo No es todo lo fiable Que debería ser Es lo que quería decir antes Mira recupero el hilo No lo puedo creer Justo donde lo perdí Solo tenía que volver Sobre mis pasos Para recuperarlo Y ya digo no sé Parece un poco tosco El plataformeo Del juego este No te puedes fiar Del todo De las cosas que hacen Y ya digo El problema básicamente Es el segundo salto Que es asqueroso Es lo más corto Del mundo Y luego el ala delta Tampoco ayuda Pero no ayuda Tampoco tanto Tanto más Ahora he subido Demasiado alto Pero bueno Mejor curémonos Démonos una vuelta De reconocimiento En el paracaídas Para llegar Más o menos bien Ahora es cuando Ahora Ahora Es suficiente Menos mal Oh dios Ni siquiera tiene una bomba Ni nada No me lo puedo creer Oh no No disparís Esta vez vamos a infiltrarnos bien Como si no fuera A lo loco Sin pensar en las consecuencias Quiero el tesoro De las cojones Pero ese El jarrón de cristal Este yo recuerdo Haberlo robado ya Estoy teniendo un déjà vu De estos Un déjà vu Esto en otro mundo Lo tenían ya Estamos reciclando tesoros ¿Por cuánto se vende por lo menos? No Fan de protagonismo Vuelve para adentro Deja de querer torturar a gente Y bombardear cosas El cepelín no se va a ir a ninguna parte Está dando vueltas en círculo Medalla Oh 500 y pico ¿Puedo comprar un poder más? Puedo comprar tu poder Pero no sé si te lo mereces Barney Torturando a los abuelos Aunque el otro también Le ha hecho de quiropráctico Tirándolo al suelo Ahí Va puleando al viejo Pero bueno Todos muy malas personas Vamos a hacer vampirismo ¿Por qué no? Si te pega Y lo sabes Vamos a utilizarte también ¿A quién le quieres chupar el alma ahora? ¿Eh? Barney Déjame que te ponga de verdad tu poder Y lo de llevarte egoístamente el poder Nada más que para ti también Tampoco está bien Extractor Ah es un aparato Pensaba que se iba A agarrar a la gente por detrás o algo Y chuparle en la sangre Ya literalmente Mira la cara de mala hostia que tiene ¿No te lo esperas? De un tío así Que parece que está en cualquier esquina Ahí en un callejón oscuro Preparado para apuñar a la gente El reductor era bueno Lo de dormir era bueno Creo que honestamente Pierdo el brazo Pero tirar bombas No ha resultado súper útil Pero esto lo tiro a mis pies Así que no Vamos a mantener Tirar bombas Y... Chupemos vida a la gente Como se usaba Anda mira si lo tiro y todo Ves que bien todo ventaja Chuparle la vida al tanque Le has tirado la tostadora Es una tostadora Es una tostadora A lo mejor te hace las tostadas Chupar vida no sé Pero bueno Vamos para allá Ay Dios es verdad Que no puedes subirte a las cosas ¿Y a dónde tengo que llegar? Fácil y sencillo Por el puente de las narices Vamos a entrar por la puerta principal Del castillo esta de la loca Obsesionada con la seguridad 50 veces Y aquí no pasa nada Aunque... El jardín este es peligroso Oye tú puedes robar al personal ¿O no? ¿No? Vale Eh Vayamos por la horta de los barcos A demostrar ser la más segura A ver ¿Qué tenemos que hacer? Ahí está Desenterrar cadáveres en el cementerio Probablemente No, está un poco más lejos ¿Dónde está? ¿Está arriba? ¿Y cómo subo? Porque solo me he manejado por aquí con el slide Ah no, no hay que subir Y aquí había un tesoro Que robar Y eso es bueno Vamos a Golimear Genial Sabía que tendría un colector de magia negra para llevar residuos ¿Ah? Es un dispositivo semimágico que absorbe la magia negra Lo necesito para recoger los residuos de estos surtidores Vaya, parece fácil No te creas La magia negra es una fuerza oscura muy potente Si sufres algún daño cuando llevas ese colector estarás acabado Vaya, parece difícil Sí, es un desafío táctico interesante Quizá pueda usar las trampas mortales de estas criptas Contra cualquier enemigo que intente frustrar mi recogida de ectoplasma ¿Oleadas? ¿Eh? Eso no funcionará Yo usaría ese interruptor para acabar con los guardias Antes de que se me acerquen Exacto Cuando los cuatro cilindros del colector estén llenos Habrá magia negra suficiente para destruir el batimentes Lo he entendido absolutamente todo Coger la cosa de coger, ¿no? Y darle a... ¡Uuuh! Ah, vale, no Que lo rojo es bueno Tú, sin embargo, eres... ¡Ah! No tengo alcance ninguno Chupad en la vida a todos Ataque... Un momento, eso no es el chupavidas ¿Sabes qué? Casi mejor Ouch Oh, no No es el personaje más ágil No, no me repitáis toda la escena, por Dios Gracias Antes de nada Hay que tocarle las cosas estas Imagino Pero... ¿Qué había dicho de un interruptor? Si me escondo aquí ¿Pasa algo? Por aquí vendrán enemigos ¿Cómo? ¿Qué poderes tenéis? Ah, tengo el encogedor Vale, eso es bueno ¿Cuál es el...? Este es el chupavidas Ah, mira, les puedo campear Fantástico Vamos, ahora sí Pero pensaba que la bomba los mataría de una Y resulta que no Toc, toc Eh... Tocar Ah, ya entiendo lo del botón Botón Ah, pero entonces es fácil Simplemente Es un Defender Torres Los botones tienen cooldown y ya está Dios, no había entendido nada de la explicación que me habían dicho Están hablando de magia negra y tonterías Y yo ya sin darme ni cuenta Y tenemos aquí una exprimidora Y podemos hacer zumo de enemigo Delicioso Mucho más fácil de lo que pensaba No me había enterado de la película para nada Venga, seguir viniendo ordenadamente, por favor Podéis juntaros un poquito más Quiero matar a dos de una Gracias Esto no es física De hecho es... Magia Aunque bueno, lo de la compresión Es física Física es Ahora Esto de chupar en la vida a los enemigos Creo que el surtidor se ha quedado sin magia negra No importa, ya casi tengo otro tanque lleno Zumo de lobo Fantástico A ver si te lo ves Te conviertes en licántropo tortuga O algo así No sé muy bien cómo usar tu ordenador Pero debería aparecer una nueva cripta en tu binocón ¿Qué hay cuatro criptas? ¿Por qué cuatro? Si ya hemos exprimido bastantes zorretes ¿Para qué más? ¿Dónde está el objetivo? ¿Dónde? ¿Cripta? Ah, a tomar por culo Fantástico Vamos para allá Y esto se volverá a romper si me pegan, ¿verdad? Eso es malo Eso es bastante malo Que el Patejas No se... No tiene las habilidades de Slay para... Esconderse y todo eso Aunque bueno, hay muchos, muchos guardes Fantástico Vamos para arriba mejor Está razonablemente lejos No he visto nada No hay nadie detrás tuyo Ah, está aquí Vale ¿Para adentro? ¿Pero cuatro? ¿Hacía falta realmente cuatro? Si lo hacemos una vez Ya me queda clara la idea Ahora seguro que la mecánica sea distinta Por si acaso Me estaba mirando mal Ah, que vení sin previo aviso Ni nada, eh Oh, no Creo que hay distintas trampas Que hacen distintas cosas Y han cambiado la mecánica He acertado muchísimo Lo jugamos a esquivar Esos pinchos tienen mala pinta Los pinchos son automáticos Los pinchos son automáticos No hay que activar la trampa Como pensaba que había que hacer No me cambien las mecánicas Que no me entero Ya tengo bastante con Llevar El proton pad De los cazafantasmas Detrás Míralos como las vueltas ¿Podré Defenderme solamente Con este botón? Piu Casi me das Más inteligente de su pueblo Ay, casi Se estaban pegando entre ellos Maldita sea Hay que ir al segundo botón El primero no vale, pana Tarda un huevo en En volver Pero seguiré cargándome Las estuatas A ver, chicos Vamos a probar Que hace este botón Fantástico ¿Y este otro? Ajá ¿Y este? Ahora entiendo lo que hace Me ha servido de nada Este era el bueno Ese es el mejor No, este es para si están cerca Y este pues si están en la derecha Entendido Ah, vuelve Mierda No me aclaro Que botón es cada cual Ves para la derecha Ya volverá Bien Vale, fantástico Mira Lo he matado dos veces Vale Ahora me entero De cómo funciona la película No me lo puedo creer Tenía que haber venido aquí Desde el principio En lugar de hacer tanto El mamarracho Uh, no, no, no Tú estás muy cerca ¿Por qué este tarda más? Acércate Pesqueñín Casi me pillas Y ahora es cuando A la vuelta Fantástico Bien Le he pillado casi el truco Y todo Acércate Acércate Ahí estás monísimo Mira he pillado Podemos llenar Cuanto zumo Necesita Oye Tú lo has esquivado Porque sí, ¿no? No sabes Qué gente Eso es malo Maldita sea Ah, mamá No Me cogeréis vivo Botón Actívate Cabrón Matriz Híjole Perra Ahora justo Que se había activado El botón está Como último recurso Y no vale para una mierda Porque vienen Cinco a la vez Entonces No puedes Bueno, sí puedes matar Los cinco Pero tienes que dejar Que se acumulen Pero es que El de las pinchos Lo ha esquivado Así Como ha querido No es con X No se maneja esto con X Se maneja con círculo Igual que las otras 50 veces que lo he hecho Y sin embargo Lo he conseguido olvidar De alguna forma Chicos Van a matar alguno Volver al circuito Venga Os doy un premio ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? Nadie me ha validado Toca el botón Toca el botón Toca el botón Toca el botón Eh, que te veo Menos mal Vale, no, espera Hemos vuelto Ya está Falsa alarma Ahora sí Ahora es cuando Esta es la de verdad Madrita sea Que hemos tenido Un pequeño momento De fallos técnicos Ha cundido un poco El pánico No os voy a mentir Pero ya está resuelto Dejaré que este se acerque ¿Por qué no? Ah, mierda Mala idea Eh, eh, eh Será posible que no le he tirado los pinchos Madre que me echó Juntad unos cuantos Ahí está mejor No Necesita más tiempo Me cago en Cuando ataquéis tres veces Dios Esta misión No está resultando favorable Me cago en todo De cuántas formas lo podré fallar Cada vez de forma distinta E innovadora Ahora sí Ahora todo va mejor Acércate Bien A la vuelta Vale Se está controlado Está dominadísimo ¿Sabes qué? Prefería la exprimidora de antes Era más eficiente Sigue desconectado Era más mejor Esto dolerá Y no sé para qué me dan vida Si quiera Para qué molestarse Ya han quedado las dos criptas Que seguro que va a haber que resolver Ecuaciones cuadráticas Para darle al botón o algo Para que funcione O alguna historia Barney Por ahora has tenido Las mejores misiones Todas, eh Incluyendo en las que hay que Protegerte de enemigos Porque siempre hay que Protegerte de cosas ¿Por qué tarda tanto en llenarse? Ups Eh Espera Menos mal Esto me vale Fantástico Sobre la marcha todo Ya que le den Vamos de oídas Barney siempre Ya Aunque ¿Sabes qué? No sé si prefiero esto A los Spice Invaders De la otra partida Aunque Los Spice Invaders Ese Le pillaba ese truco Era más fácil No tienes que matar ¿Cuántos zorros Necesita la cosa Está parado Perros O mierda Estaba empanado Para ¿Cuánta gente? ¿De cuántas almas Tienes que chupar? Por Dios Si no Va a quedar guardias En el castillo Esto es absurdo No tiene ninguna lógica Venga No Casi la cago Mira que no queda nada Ya No Uf Guay Muerte y destrucción Ya digo Es una mala persona Los globos No le han hecho nada Ya digo Me dan pena Los enemigos del juego Este Y la luna Achatada Por algún motivo Pero ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde? Ahí está Vale Nada más que están Haciendo su trabajo Estamos aquí Tocando los huevos No tienen la culpa Y podríamos haber Trotado a la condesa Ya Y haberle robado los ojos En los barrotes gigantescos Que se podía pasar Porque siempre Cuando hay que hacerle fotos Al jefe Está en sitios Donde podría Pasar Fácilmente Y podría acceder Al jefe Y al objeto Que estamos buscando Desde el principio Vamos a seguir Chupando almas Voy a tocarle A todos los botones Antes de nada ¿Qué hace esto? Ok ¿Y esto? Oh Fantástico Los mata Con bastante rango No Tranquilo Ah Un momento Hay más botones Por los lados Esto tarda un huevo Probemos este botón Chicos ¿Qué hace esto? Ah Interesante ¿Y este otro? Ajá Entiendo ¿Y este que hacía otra vez? Ah Ah mierda Eh Eh Tardan un huevo Estos botones Creo que voy a tener que esquivar Un montón Ataque veneno Que no me afecta a mi Gracias a Dios Porque estos estaban En el mismo sitio Donde estaba yo ¿Estáis muertos del todo? ¿O solo estáis dormidos? No se mueren Con el veneno Qué interesante ¿Qué hace este botón otra vez? Ah Esperar Esperar ¿Qué hace este botón? Venir Ayudarme ¿Qué hace el botón? Ajá Entiendo ¿Y qué hace este botón otra vez? Necesito Un ayudante Tú Dime ¿Qué hace el botón? Si ves que pasa algo me lo dices No me ha dicho nada Eso es que no hacen al botón Chicos Venir Todos juntos De la mano Caminando hacia el señor Uh No tiréis piedras Eso no vale Son trampa A dormirla Yo Debo tener Alguna especie de Inhibidor sensorial No los mata Pensaba que los mataba Si no el veneno estaría setísimo Venga Despertar ¿Esto se está llenando? ¿O no se está llenando? ¿Tengo que matarlos? Las cosas ¿Necesito su jugo vital? ¿O no? Oye no toques Espacio personal Por favor Sí Sé que hace falta matarlos Esta habitación ya está Parece que ya solamente Me queda una cripta ¿Esto ha sido más fácil? ¿La otra no era De todo lógico Lo que tenía que pasar? También Tenía que haberle tocado Los botones antes Ya le estoy cogiendo El truco a esto Te acabo de enviar Otro punto de ruta Pero está enterrado En el pozo Bueno Ya lo verás Ah Sí Ya sé dónde es Aquí caía Haciendalmente Muchas veces Vamos Última cripta Por Dios Que sea fácil Seguro que sale Godzilla O algo Hay que matarlo Solo para mí Con un tirachinas Vale ¿Qué hace esto? Entiendo ¿Y esto? Oh ¿Y qué hace este botón? Ajá Vale Ya entiendo Cómo funciona Hay que quitarlo Los puentes Oye tú Espacio personal Mierda Ahora que eso es lo que hacen Podré pasármelo O tal vez no No me parece tan difícil Pero Vamos No Por la izquierda no Por el medio tampoco Por la derecha tampoco la respuesta Estos se recuperan rápido Vale Hay que seguir el ritmo Fantástico Sin conectarse Es tan fácil No saltes Solamente hay que correr Con el poder de las patejas Y anticiparse No No te cueles Qué ansia de gente De verdad Míralo Siempre hay un tonto Oye Te he pegado ¿Por qué no tiene una mierda de rango El arma esta? Ah ¿Sabes lo que puedo hacer? Ya verás que Eh Se viene a por mí Maldita sea Por tirarlo La he fastidiado Oye Pero no se mata el agua Ya le hemos cagado A empujar a la gente al agua Toma por saco Hombre Si puedo Achichar unos cuantos Pues siempre es mejor Siempre hay un tonto Que se cuela Tirar la bomba Me ha sacado del ritmo Totalmente ¿Sabes qué? Tengo una electricidad detrás Tengo un campo eléctrico detrás Que los mata a todos No tengo que tirar bombas Ni nada ¿Para qué tanta tontería? Se me había olvidado Era el primer poder que usé Estaba emocionado Que no me acordaba lo que hacía Pero si me anticipo a ellos Se puede hacer fácil Sobre todo porque siguen En el mismo orden Toda la PC Salvo que alguno cambie Y me pille con los pantalones bajados Pero hasta que eso ocurra A seguir friendo Oye Por lo menos esta vez los cocinamos Que en crudo como antes Pues está feo Mira sabes que Venir todos los que queráis Venir Gracias A veces vienen más Ese no vale Hay gente que viene Más rápido Que otra Debe ser porque ya lo tengo casi lleno La cosa de llenar Creo que se la he puesto yo Me da igual ¿Ya? No Tal vez Sí A la brasa Vale Gracias a Dios Con el colector de magia negra lleno Debería de ser capaz De sacar los ojos de Clover del Batimentes Y ya de paso Esto va a ser genial Dominar el mundo En un reino de terror Dominado por magia negra O algo así ¿Por qué has cogido Magia negra Como para una boda? Barney También te voy a decir Abusando a cascoporro Utilizar el poder Para despertar A Belzebú Y entonces Dominar el mundo Mierda Por aquí es un camino Solo para Sly Y ya de paso Explotar el Cepelin De alguna forma también Caso Yo creo que le ha puesto La vista en el Cepelin Seguro que hasta Que no lo explote De alguna forma No va a quedarse contento Gracias